Hay una pequeña caña donde solemos parar Hay una pequeña caña donde solemos parar del programa Esta es mi calle año 2014 este es nuestro primer programa nuestro primer capítulo o nuestro primer episodio de la serie de programas que semanalmente les hacemos llegar a través de 10 televisión en esta ocasión volvemos a una calle que ya nos es conocida y muy amada, muy querida como es el Real estamos muy próximos al edificio del Ayuntamiento donde está el Palacio Consistorial y concretamente nos hemos situado nos hemos puesto en la acera justo en la fachada de la tienda de la abuela negocio regentado por Antonio Herrera Antonio, buenas te deseo un feliz 2014 te veo no es normal no es normal entrevistar a un templario a un templario así a palo seco pero bueno para evitar que sea palo seco hemos traído un poquito de vino y un poquito de en fin una serie de pues de de vitualles de productos de la tierra que toda la tierra digo Antonio el hecho de que coste que Antonio no se viste de templario templario es ¿no? sí con la orden de Santiago de Santiago la orden de Santiago no se viste especialmente para este programa sino que normalmente lo haces todos los días con la idea de de promocionar tu negocio claro exacto y llamar un poco la atención porque cara al turismo el el traje este requiere por lo que los monumentos que hay y requiere el traje o sea que no lo hago aquello de decir me he visto porque también complementa con lo que es el casco antiguo lo llevas todo ¿no? la malla la malla para evitar la estocada del enemigo la la cruz de la orden de Santiago la espada también pero la espada a ver la espada de madera a ver a ver la espada de madera porque la otra no tiene licencia de de armas claro pues ya pues un monje templar sin licencia de armas vamos fastidiados ya pero es mejor la espada para que los críos mismos sepan lo que es una espada una espada la dejo aquí te parece bueno el traje de donde lo primero de donde sacaste el traje porque esto no creo que lo vendan así en cualquier sitio pues fue una idea mía y fui a un sitio que vendían cosas de de trajes así de templario y esto y me lo compré así o sea que venden trajes de templario ¿cuánto vale uno? pues no sé si me costó o sea no que tenga uno tengo dos uno de templario uno de verano dentro de invierno y me costó no sé si fueron 150 euros caramba ya hay que tener espíritu para gastarse 150 euros en un par de trajes de templario unas veces te gastas más dinero en otros tipos de propaganda y la realidad es que esto me está dando el resultado te va bien ¿no? sí porque también es que llevo poco tiempo con la tienda llevo 6 meses pero que los 6 meses estoy viendo que cada día la gente pues le llama la atención incluso se hacen a fotos una serie de cosas que no lo ven normal aquí no normalmente no te encuentras un templario en la calle exacto pero sin embargo te vas fuera de aquí y hay otros otros sitios que lo hacen aquí en Uvidad no lo hacen pero nosotros sí bueno y por qué la orden de Santiago que yo no sé si está relacionada con el temple o no yo creo que aquí hemos liado un batiburrillo pero en cualquier caso ¿por qué la orden de Santiago? porque ¿y por qué otra cosa? no tengo el otro que es de templario pero que es lo que dicen me dio cogí la de Santiago cogí la de templario aquello que me dio por cogerlo pero también más bien por lo que es el casco antiguo y por llamar la atención y por llamar la atención sí eso está claro se reconoce porque es que cuando tú te das una propaganda con un vestido de normal te lo coge pero si vas vestido de esta manera yo creo que le llama más la atención a la gente y claro lo que hay que tratar es a la gente meterla en tu negocio no que la gente entre y la única manera es esa y dando un producto a degustar como lo damos nosotros pero esto luego tiene una doble vertiente como casi todas las cosas y es que tú por un lado haces este tipo de actuaciones con un interés legítimo un interés mercantil un interés de un comerciante pero quieras o no quieras le estás dando un servicio al pueblo porque tú en sí mismo ya por el hecho de vestirte y estar en la calle representa un atractivo turístico más claro, claro, claro que es lo que trato eres consciente de ello claro y lo que trato también es que el cliente que venga aquí o el turismo que venga con lo que hacemos dentro de degustar los productos que no cobramos nada pero que el cliente se vaya pero a gusto ¿crees que tendría que haber más gente vestida de contrajes típicos? sí, porque es que las circunstancias que estamos no requiere otra cosa que estar metiendo la tienda ¿y por qué no hay más gente que lo haga? eso es muy difícil porque yo ya te digo yo llevo seis meses pero en los seis meses que llevo veo también que no se ponen de acuerdo ninguna gente de aquí de la tienda van cada uno a su y era para que nos pusiéramos de acuerdo oye que esto hay que hacerlo ¿por qué? porque es lo mismo que los comercios cuando hacen la lotería de como hacen o sea no como decir de hacer un una promoción un sorteo una risa exacto y habría que hacerlo ¿por qué? para promover lo que es esto claro que esto es un turismo que no hay gente de aquí de pueblo pero que al turismo hay que darle pero que hacen fotos seguro y que hay que darle cosas que lo que no hay en ningún sitio o sea porque tú vas a Baeza y no tampoco lo hay y aquí hay que hacer cosas para que la gente se quede aquí Antonio Herrera tú has hecho a lo largo de tu vida has hecho prácticamente de todo sí sí siempre como empresario sí y aparte como empresario como encargado porque en la Toscana también me he tirado 14 años y lo mismo o sea el sistema que más o menos era el mismo y siempre te ha gustado llamar la atención sí no te ha gustado pasar desapercibido incluso con el coche que llevas un coche amarillo sí o sea no me digas que te lo compraste porque no había otro color no te lo pediste amarillo no es porque también aquello que tenía un capricho y dije amarillo y vi el color ese y me gustó y digo pues amarillo que algunas veces dices si debes dinero te van a localizar si debes dinero te van a ver de momento dónde estás pero bueno que las circunstancias han dado si te pilla el radar de tráfico el tuyo sale seguro porque el color amarillo seguro que sale el color amarillo pero no es lo fácil que es localizarlo ¿eh? ¿qué cosa? sale el color amarillo oye ¿qué se fijan más en ti? ¿las señoras o los caballeros? más bien son las señoras y la que quieren hacerse es un uniforme a las mujeres ¿no? y la que quieren hacerse la foto más bien son las señoras un uniforme siempre llama la atención ¿no? hombre el hombre también pero a lo mejor es la señora sí muy bien ¿cómo ves tú cómo ves tú este 2014 para Úbeda? en el plano turístico lo veo flojo aparte la gente que viene viene pero no el nivel que hay de dinero se ve que no la gente le falta dinero hay poco cash ¿no? sí y ya ves la tienda que yo tengo que tengo de todo y lo que veo también la gente que se lleva más bien es comida ¿por qué? porque la comida yo veo que la comida entra entra y aparte que las circunstancias de cada casa no es lo mismo llevar un regalito que llevar una cosa que se pueda comer un salchichón ¿por qué? porque la gente está pasando ahora una circunstancia de a nivel económico muy y la gente lo que más se lleva ahora por ejemplo es comida claro porque quizás la incertidumbre crea un poco de ansiedad bueno pues qué mejor que llevar comida ¿no? una bebida ¿no? un vino ahí hay cerámica ahí esparto ahí de todo y es más difícil sí hay gente que se lo lleva pero es más difícil oye fíjate qué clima tenemos yo lo que no entiendo es por qué no somos capaces de atraer más gente aquí mira qué clima tenemos estamos en el mes de enero invierno pelado estamos tú y yo bueno tú estás más abrigado porque estás con la capa de santiaguista pero fíjate yo estoy en manga de camisa estamos sentados en la calle esto es un lujo en sí mismo con monumentos o sin monumentos pero encima es que tenemos un entorno que es un privilegio ¿cómo es que no viene más gente? yo creo que no sé ¿qué nos pasa? ¿qué nos falta Antonio? no sé no sé porque yo ya te digo llevo seis meses lo que sí veo tenía que estar a reventar esto yo llevo seis meses en este tema de la tienda pero lo que sí me estoy dando cuenta es que a nivel de autobuses hay gente viene viene le enseñan los monumentos aquí está esto aquí está lo otro aquí está lo otro y llegan aquí a la plaza y dicen señores dentro de quince minutos o veinte minutos el autobús está abajo y hace la gente para abajo no sé por qué es eso y en quince o veinte minutos no da tiempo a nada nada y no sé si es porque a nivel que no promueven los menús de aquí de Úbeda es que no lo sé porque al llevar seis meses no sé en realidad lo que es esto pero aquí sí es posible que sea eso las estancias en fin los tours estos son quizás demasiado rápidos y quieren ofrecerte mucho en muy poco tiempo pero sigo sin comprender cómo incluso los habitantes de la provincia no disfrutamos más todavía de este maravilloso clima que tenemos en el sur en esta Nuestra Jaén por esto yo te sigo diciendo lo mismo y se lo digo a ustedes esto es un lujo poder sentar en la calle tomando una copa de vino y que todas las terrazas de los bares y restaurantes están por ejemplo de aquí al lado disponibles todas y con ganas de servirnos exacto así es pero no sé lo que pasa pero a nivel de turismo es que no y cómo ha sido esta temporada pasada 2013 yo es que llevo 6 meses si ya te oí ya llevo 6 meses en lo que es verano me pillo el verano y es muy flojo muy flojo aquí es un verano que es raro también porque pero claro la gente va buscando la playa pero bueno pero a nivel de invierno era para que esto estuviera como estamos ahora mismo era para que estuviera no sé por qué pero era para que estuviera con gente con turismo en Granada dicen que la Alhambra ha batiado récord este año pasado y Córdoba también se ve dos millones y medio nosotros somos patrimonio de la humanidad pero no sé a nivel de qué no sé a nivel de qué porque era para que lo promocionaran pienso yo más de lo que se ve yo quisiera ver más más soldados de la Orden de Santiago por aquí sí, sí, sí es que eso llamaría la atención y diría a la gente vamos a ir al Real que hay esto y esto o sea que no consiste en decir que tengo una tienda o que hay una tienda consiste en que tú llames la atención un poco y que la gente lo vea que claro cuando digas voy a Óbeda voy a Óbeda y encima vean mira un 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 vestido de templario o de árabe o de lo que sea pero no consistía nada más que un traje que representa o que recuerda el pasado de la zona que sea que lo requiere porque estamos en un sitio que son de monumentos de patrimonio es que lo requiere lo que no sé es porque no lo hace la gente alguna gente me critica a mí por lo que hago pero me da igual si vas al castillo de Segura de la sierra de Segura al castillo de arriba hay doce como tú allí arriba en el ábside de lo que era la capilla 12 como tú pero doce maniquí eso no se mueve pero están ahí uniformados como tú con su espada también una idea buena pero la realidad es lo otro mira porque mucha gente lo que quiere es un recuerdo una foto es que mejor foto que la que estamos tú y yo ahora mismo sí pero es que también algunas veces gente viene y tú mismo lo haces de guía de guía porque te pregunta oye ¿a dónde está esto? ¿a dónde está lo otro? y tú mismo le indicas a dónde porque claro dirigirse a una persona que no vaya así vestida o de aquella manera no le llama la atención a la persona esa para preguntarle sin embargo a ti si te preguntan oye ¿a dónde está por ejemplo el parador de turismo? ¿a dónde está la información de turismo? pues se lo dice amablemente claro y aquí le van a preguntar a una persona que si está vestida así porque se conoce bien exacto y no porque otra persona a lo mejor no sabe si le va a indicar o no le va a indicar sin embargo a ti te sirve incluso de bueno Antonio te sabrás alguna copla de alguna manriqueña ¿no? no sé Jorge Manrique que era el gran no sé de coplas nada de la orden de Santiago ¿no? no sé de coplas nada y él lo mismo era tu jefe vamos sí eso sí pero que de coplas no sé nada copla la muerte de su padre sí pero que de coplas me metí en esto con Rodrigo de Manrique ¿no? ¿no? no sé hombre te hubiera gustado vivir en aquella época sí sí porque es bonito siempre todo aparte te imaginas aquellos tiempos de guerra de moro y cristianos en territorio de frontera como era todo esto ¿no? todas las sierras de Segura de las villas de Cazorla hay que ir un poco tan pero es que yo el reino de Segura con los años que tengo me acuerdo yo cuando era pequeño sí que las guerras que me pegaba yo con las panochas tirándote panochas tirándote eso ya va recordando un poco los atrasados ahora ya es diferente porque los críos ahora no se tiran panochas ahora se tiran ordenadores pero si hubiera alguna película como la de Ridley Scott esta en Almería ¿no? exacto a que te apuntabas vaya que se me apuntaba eso está seguro y yo también te apuntaría te pediría el otro traje que tienes eso está seguro da gusto disfrazarse pero que no consiste por ejemplo yo en esto que yo ahora estos días atrás ha llegado Navidades y me he vestido de Papá Noel ah también sí y él cogió mi mi zurrón y llevaba caramelo llevaba esto y a la gente que iba pasando y que le iba dando lo mismo que a los críos le estaba dando yo mi y una ilusión tremenda supongo es lo mismo que a los chavales yo llevo aquí un borrán que le llevo piruletas y también para romper un poco el hielo a los críos le voy dando una piruleta claro eso a los padres también le llama la atención claro o sea que tienes que hacer cosas que pienso yo que le llame un poco la atención tú prestas un servicio lo haces porque es un atractivo más para para esta bellísima ciudad y y bueno pues alimentas tu negocio como es natural Antonio es un gustazo yo quisiera brindar por ti y brindar por el 2014 porque tu vida está aunque lleve seis meses está asociada a esta zona esta es tu calle ya esta es tu calle esta es mía la calle es mía esta es tu calle porque tú aquí vas a echar los restos supongo supuestamente si la crisis no si la crisis no me echa mientras no te eche pues te deseo lo mejor igualmente y gracias por recuperar no sé cuál fue la relación de la Orden de Santiago con Úbeda no la recuerdo no lo sé no debió ser muy grande pero bueno en cualquier caso que me corrijan los historiadores no pero en cualquier caso en la provincia sí por los cerros de Úbeda ya yo no sabía pasaría algún yo no sabía lo que era esto de por los cerros de Úbeda y su de Úbeda y a raíz de escuchar bueno alguno pasaría a raíz de escuchar los guías y todo eso me he enterado de lo que lo que te dice por los cerros de Úbeda pero bueno la Orden de Santiago en lo que era la provincia de Jaén si tuvo muchísima importancia y ahora gracias a ti tenemos un miembro de la Orden de Santiago un relevante miembro solo te falta leerte un poco a Jorge Manrique sí tener un poco de tiempo y coger leer un poco eso te va a ser fundamental y ya pues de paso por visitar puntos estratégicos donde estuvo la Orden en Chiclana de Segura en Segura ¿verdad? sí, sí, sí hacer un poco de recorrido a ver si te permita por sentar un poco porque en seis meses llevar la tienda y plantarle por allí que seguro que te van a querer claro aparte que puede ir por ahí mirando y también productos de aquí porque la gente va buscando productos de aquí de la Tierra y de camino que va haciendo eso pues va mirando los productos que hay en cada sitio y si cometemos alguna imperfección histórica o algún desliz pues pensemos que esto es como el cine son licencias que nos tomamos pues muchas gracias pues muchas gracias Antonio voy a brindar por ti y ahora nos comeremos este jamoncillo y esto aquí en este sitio que no se está muy mal de acuerdo brindamos por 2014 y esto es lo que nos ha hecho y esto es lo que nos ha hecho y esto es lo que nos ha hecho que nos ha hecho ¡Gracias!